7 TARJETAS DE CRÉDITO MÁS EXCLUSIVAS QUE USAN LOS MILLONARIOS Número 7. STRATUSVISA. En contraste a las demás, esta tarjeta de crédito exclusiva se caracteriza por ser de color blanco y está especializada en la compra de vuelos en jets privados. Tiene un coste anual de $1,500 y no tiene oro, diamantes o algún material lujoso. Tiene como beneficios un sistema de puntos, como las millas acumuladas, que pueden canjearse por horas de vuelo. También ofrece descuentos en servicios de lujo y transporte durante los viajes. No la puedes conseguir en ningún banco. Es de exclusivo acceso por invitación a través de un miembro del programa para patrimonios millonarios. Número 6. AMERICAN EXPRESS CENTURION. Es de las más populares dentro de los clientes VIP y solo puede conseguirse mediante invitación. La tarjeta negra o black está fabricada en titanio. En Estados Unidos, el pago de una cuota inicial es de $7,500 más una tasa anual de $2,500. Con ella se puede comprar cualquier cosa que sea legal, ya que no tiene límite de crédito. Entre sus beneficios se encuentra conseguir plaza en restaurantes lujosos sin hacer reservaciones y disfrutar de los salones privados de los aeropuertos. ¡Es increíble! Número 5. TARJETA PALADIUM. Esta tarjeta de crédito exclusiva pertenece al banco JP Morgan Chase y tiene un costo de producción de $1,000, pues está hecha de una aliación de oro y paladio. También tiene un chip y el nombre del titular es grabado con láser. Además, su costo anual es de $565. La tarjeta entró al mercado en 2009 para los clientes con una cantidad muy alta invertida en el banco. Aunque no se sabe mucho más sobre los requisitos, uno de ellos es tener $25 millones en alguna cuenta o acciones del banco. Número 4. DAIMON CARS VISA INFINIT. Pertenece al Eurasian Bank. Se caracteriza porque tiene un corazón ornamentado con oro y diamantes. La tarjeta de crédito exclusiva no puede ser comprada. Es otorgada mediante una recomendación de los directivos del banco o de dos titulares previos. El costo anual varía según ciertos factores como la cantidad de depósitos en el banco, si tiene una cuenta en él o no, y más importante aún, si se trata de un cliente de la alta sociedad. Además, no tiene límite de crédito. Número 3. COATS WORLD SEAL CARD. Es la tarjeta de crédito más exclusiva del Reino Unido. Solo la poseen unas 150 personas alrededor del mundo, entre ellas la reina Elizabeth II. Pertenece al banco COATS, donde el titular debe poseer una cuenta con más de un millón de dólares y recibir una invitación si quiere tenerla. No tiene límite de crédito. Pertenece a MasterCard. Número 2. TARJETA ROYAL. La tarjeta se emitió en 2008 para los 100 clientes más ricos del banco Dubai First. Pertenece a MasterCard. Está adornada con oro y diamantes. En la actualidad, para obtenerla, se requiere una invitación de la entidad bancaria. Su acceso es permitido solo a los miembros de la realeza y a los empresarios más ricos. No tiene un límite de crédito y su costo anual es de $1,900 dólares. Entre las ventajas que ofrece se encuentra un gestor de estilo de vida cuya función es velar porque el titular obtenga lo que desee cuando lo quiera en cualquier lugar. Número 1. Visa Infinite Exclusive. Pertenece al banco Sperbank ubicado en Kazajistán. La tarjeta es fabricada con oro puro. Luego, se le incrustan 26 diamantes. También tiene detalles en nácar. Esto la hace ser más cara respecto a fabricación. Unos $65,000 dólares. Además, el cliente debe depositar otros $35,000 dólares en la cuenta del banco para poder usarla. El costo anual de esta tarjeta de crédito exclusiva es de $2,000 dólares. No obstante, obsequia una versión de la tarjeta hecha en plástico en caso de pérdida. ¡Suscríbete al canal!